Hola amigos, bienvenidos a una cápsula más de Aprendiendo con Albert. Y bueno, el día de hoy Albert nos va a desentrañar un enigma que soy seguro que muchos de ustedes se han preguntado. Y el enigma es... ¿Por qué cuando viajamos en avión se nos tapan los oídos? A ver Albert, ilúsenos por favor. Sí, mi querido Dani. Dentro del oído existe el tímpano, una membrana que separa los delicados mecanismos del oído interno con el exterior, permitiendo el paso del sonido. Al variar la altura de un avión, la presión al interior de la cabina cambia, lo que causa presión en el tímpano y dificulta el paso de vibraciones por él. Esta situación se soluciona cuando la llamada trompa de eustatio, un pequeño conducto que va del oído a la nariz, equilibra la presión del oído interno. Aunque para ello se recomienda masticar chicle o chupar un dulce. Órale Albert. Oye, pero ¿cómo podemos prevenir estos problemas en los oídos cuando viajamos en avión? Ah, pues para las personas que no tienen problemas específicos, las medidas generales son las siguientes. Realizar maniobras de compensación. Cuando se sientan los oídos tapados o rutinariamente durante el descenso una vez por minuto, como bostezar o mover la cabeza a los lados. Masticar chicle. Y usar descongestivos nasales si su médico se lo receta. O también tratar el resfrío si lo hubiera. Oye Albert, ¿y qué debemos hacer si los problemas persisten después de viajar en el avión? Ah, si el problema persiste 24 o 48 horas luego del viaje, se debe consultar con un especialista para realizar el tratamiento apropiado. Los descongestivos pueden ser muy útiles. Oye Albert, pues muchísimas gracias por toda esta información. Y bueno amigos, nos vemos en la siguiente cápsula de Aprendiendo con Albert. ¡Hasta luego amigos!